Vamos a ponernos más cerca, entonces, espérense un ratito. Muy bien. Hola, hola. ¿Mejor? Hola, hola. Sí, doctor. Creo que estaba muy atrás. Ya, muy bien. Ya está eso, hay uno que está... Muy bien, ahora sí creo. ¿Sí me ven, no? Bueno, le importa que me escuchen. Sí. Les decía que esta entidad clínico-quirúrgica está en la sexta semana, acusados en los conceptos y definiciones básicas para quedar claro, algunos detalles, y algunas situaciones específicas de esta entidad. La teoría no ha variado, las clasificaciones se mantienen, las definiciones también se mantienen, el tratamiento por ahí ha variado en algunas cosas específicas, más que todo en el quirúrgico, por el tratamiento médico, sí, igual. Entonces, esta es una entidad casi teórica, teórica, pero que en nuestra emergencia aparece. ¿No? Es una entidad multidisciplinaria, lo maneja medicina interna, lo maneja gastro, lo maneja medicina intensivista, lo maneja los cirujanos, maneja también el trauma shock, ¿no? De acuerdo a su evolución, ¿no? Su evolución. Ah, imágenes, el radiólogo también participa, nutrición también participa. Es una entidad muy compleja, muy integral, ¿no? Diferencial, o por descartes, o si tú tienes la clínica, los síndomas clínicos característicos de la pancreatitis, llegas al diagnóstico. Teniendo el conocimiento que ahora los pacientes ya vienen con tratamiento antibiótico y analgésico. Vienen a la evaluación clínica. Vienen con ciertas entidades que a veces se hace tardía el diagnóstico, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Muy bien, la metodología igual. La exposición en esta noche. Exponemos el grupo 3, se prenden sus cámaras los tres, el grupo 3 y los demás, pagan sus cámaras la exposición para luego hacer la ronda de preguntas, tanto para los expositores como los que están escuchando. Doctor. ¿Y alguna pregunta que ustedes tengan conmigo? ¿Sí? Doctor, disculpe por interrumpir. Lo que pasa es que en mi cuadra, bueno, en mi zona estamos sin luz y estoy en mi teléfono y mi batería está baja. Entonces, si no me veo, me veo oscuro es porque estoy sin luz y si es que por casualidad se me apaga el celular, no voy a poder entrar. Así que quería, pues, disculparme por adelantado si pasa eso. Pero tú ni hablas, en primer lugar, porque veo oscuridad. Alondra, Alondra eras... Sí, soy yo. No sé si me ve súper oscuro o no me ve. No veo nada, pero es un Halloween en tu casa seguro. Imagíname, no te preocupes. Acá estoy, lo que pasa es que estoy sin luz, perdóneme, en verdad. Ya prestarás un poco de batería a su cuadra de su casa, pero bueno, ya entenderemos, entenderemos. ¿Qué grupo eres, Alondra? Grupo 1. Uy, o sea que se salvó el grupo 1. ¿Por qué? Si exponías. No, bueno, si exponí, exponí igual, pues, ¿no? Pero, aunque no me veía, pero... Ya, muy bien. Entonces, tengamos la tolerancia, entonces, ¿no? Gracias, doctor. Vamos a preguntarte cada rato cuando estés por ahí, ¿ya? Ya, está bien. Aquí estaré. Entonces, si apaguen la luz... Le apague la luz, estoy con la luz. Gracias. No tengo luz. La cámara de todos los que nos va a exponer y se queda en el grupo que va a exponer, que es Ana Lucía, Alcántara, ¿no? Barbosa, Reyes y San Perti, ¿no? Su exposición. Por favor, sean... Ah, me olvidé, ¿no? Voy a ser más acucioso y más constructivo, por favor. Aprovechen la diapositiva, ¿no? Con eso no quiero que me leas toda la diapositiva, ¿no? Aprovechen la diapositiva, ¿no? Al enfoque que quieren hacer. Es una forma también que ustedes vayan aprendiendo a exponer de repente en otros contextos. No sé cómo ir a hacer de aquí a dos, tres años cómo hacer las exposiciones, ¿no? Porque si va a ser en mi casa, así como estoy yo, cómodo, ¿no? Chévere va a ser la exposición, ¿no? Me equivoco, me busco mi Google, ¿no? O algo quiero agregar, ¿no? En cambio, en exposiciones, seminarios o congresos internacionales o nacionales es diferente, ¿no? A veces hay que tener un poco de... Pero vamos a ver. Por favor, lo que quiero así quedar claro, aprovechen la diapositiva que han traído. Ya, aprovechen. Ságanle provecho. Muy bien, voy a dejar la exposición al grupo. Por favor, su nombre. Aunque se ve su nombre, su nombre y su exposición. Gracias. Le damos pase. Escuchamos. Ya, yo voy a comenzar el cántaro, doctor. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a tratar hoy día el tema de pancreatitis aguda. Ponga la introducción, por favor. ¿Qué pasó? Bueno, como sabemos, la pancreatitis aguda es una afectación, bueno, es una afección inflamatoria, o sea, el páncreas está inflamado y se caracteriza más que todo por un dolor abdominal en forma de cinturón y con niveles de enzimas elevadas, ¿no? Ya sea la milasa o la lipasa, que son enzimas pancreáticas. La principal causa de la pancreatitis aguda, pues, es la litiasis, la litiasis vesícula, y es una de las causas más principales de hospitalización gastrointestinal, ¿no? Y varias condiciones están también asociadas también a la pancreatitis aguda y, como ya mencioné, de estos, la más frecuente, los cálculos biliares y también el abuso crónico del alcohol. Y algunos procedimientos como la CEPRA también, que produce también pancreatitis aguda, ¿no? Pero en un porcentaje mucho menor. Pero más frecuente es por los cálculos biliares, como mencioné acá. Siguiente. Bueno, con respecto a la anatomía del páncreas, pues, sabemos de que el páncreas es un órgano retroperitoneal que está situado, bueno, en posición oblicua, pegado a la arcada duodenal. Pesa entre 75 y 100 gramos y, sí, y también tiene una longitud de 15 a 20 centímetros. Como vemos, la, bueno, acá, como vemos en la imagen celeste, el páncreas se divide en cabeza, cuerpo y cola del páncreas. Bueno, la cabeza es la que está pegada a la segunda porción del duodenal, y el cuerpo y la cola, pues, están más retroperitoneal, ¿no? Y delante del cuerpo y de la cola, como vemos acá, la parte rosadita arriba está el estómago, ¿no? Hay que tener en cuenta también de que estos, de que, bueno, de que el páncreas presenta también conductos, como el conducto de Wilson, que es el conducto franquiático principal, como vemos acá, que está el madrecito, y también presenta el, bueno, que, perdón, que el Wilson va a unirse al final para formar lo que es ya el conducto con el colegoco que van a hacer y que van a adrenar en la ampolla de váter, ¿no? Que tiene su esfínter de odio, que es el que controla la salida y de tanto del jugo franquiático como de la bilis, acá el loeno, ¿no? Y tenemos aquí el conducto de Santorini o el, o también conocido como accesorio, este drena en la, en una, bueno, puede drenar arriba en la papila menor, ¿no? Pero hay un porcentaje donde este no drena acá, ¿no? Se queda, como es accesorio, se queda, se queda acá, que no se drena, no drena acá. Bueno, y esto con respecto a esta diapositiva, la siguiente. Ya, bueno, con respecto a su irrigación, es muy importante conocer tanto los reparos anatómicos como su irrigación, ya que esto nos va a permitir, bueno, más que todo la importancia en las cirugías, ¿no? Como sabemos, acá está la horta, vemos el tronco, ay, no, ay, no, ya está, el tronco celíaco, que tiene sus tres ramas, la hepática común, la mesentérica superior y la esplénica, pues, ¿no? Pero principalmente su irrigación va a estar dada por la, la irrigación del páncreas va a estar dada por la, la esplénica que va a dar unas ramas, como vemos acá, unas ramas que van a perforar el, o sea, internamente al páncreas, y también vamos a ver de que de la hepática, antes de que, bueno, la hepática, antes de que continúe como hepática común, se divide en una arteria que se llama la arteria, la arteria gastrodoenal, y esta gastrodoenal da sus ramitas, como vemos acá, que va a dar la gastroepiplóquica derecha, la arteria gastrodoenal derecha también, pero la que importa acá, con respecto a la irrigación en la, es la pancreático-duenal superior, ¿no? Y tanto va anteriores como posteriores, ¿no? Superior derecha. Esta, como se llama, también va a dar sus ramas terminales también, y va a, al final, esta a unirse también con la arteria pancreático-duenal inferior derecha, que es rama de la mesentérica superior, como vemos acá abajito, se va a unir, y estas van a dar ramas también perforantes, que va tanto irrigar la cabeza del páncreas, como la segunda porción del duodeno, ¿no? Esta zona va a ser muy irrigada, y ya, y también, también la arteria mesentérica superior, también va a dar la pancreática inferior también, que esta también va a irrigar el borde inferior del, tanto del cuello como de la, no, del cuerpo y cola del páncreas, y la esplénica, como mencioné anteriormente, va a irrigar el borde superior tanto del cuerpo y de la cola del páncreas. Estas se van a unir mediante, estas se unen internamente en el páncreas, mediante las ramas pancreáticas dorsal, mayor y caudal, que van a ser las que van a dar irrigación también a la parte ya distal del páncreas, ¿no? Como vemos acá, el páncreas también es un órgano muy rico, o sea, con respecto a su irrigación, es por eso que cuando hay que, se tiene que tener mucho cuidado en las cirugías, ya que van a sangrar bastante. Con respecto a su irrigación venosa, a su drenaje venoso, esto va a ser más superficial que en comparación a la arterial, porque la arterial sí llega a planos profundos internos del páncreas. Como vemos acá, el drenaje venoso va a ser más que todo dado por, bueno, todos al final van a ir a drenar a la vena porta, ¿no? Pero principalmente las venas superiores van a ser las que van a drenar directamente en la porta y las pancreatoduduenales anteroinferiores, que son, bueno, que van a ir a la gastroepiploica derecha, que luego esto llega a la cólica media y todos estos van a formar un tronco común venoso que va a drenar en la mesentérica superior y pues posteriormente esta pues igual llega a la vena porta, ¿no? Esto con respecto a su drenaje linfático y también hay que tener en cuenta que la vena esplénica también en su trayecto también es parte de su irrigación venosa, ¿no? Y eso más que todo, siguiente, con respecto a su irrigación. Con respecto a su drenaje linfático, el páncreas, el páncreas, bueno, eso toma bastante importancia en el caso del cáncer de páncreas, ya que acabamos de encontrar pues inflamados estos comprometidos, los ganglios que están acá, ¿no? Estos son un poco, bueno, es un poco probable de palparlos, ya que están retroperitoneales, están muy profundos. Hay que tener también en cuenta de que se tienen que conocer los reparos también acá, como vemos, los grupos de los drenajes linfáticos, ¿no? Y bueno, más que todo eso con respecto a este drenaje linfático. Siguiente. Bueno, hay que tener en cuenta que el páncreas tiene doble función. Bueno, más que todo su inervación. Su inervación está dado más que todo por el simpático y por el parasimpático. El parasimpático es el que va a estimular y el simpático es el que va a inhibir las funciones, ¿no? El páncreas tiene dos funciones, tanto la exocrina y la endocrina. En este caso vamos a hablar un poco sobre la exocrina. La exocrina está compuesta por acá, como vemos, por esos de color amarillito, que se llaman los asinos pancreáticos, que son los que van a producir o van a formar parte o que van a producir el jugo pancreático. El jugo pancreático está dado más que todo por las enzimas pancreáticas, que, bueno, que son proenzimas, que se van a volver ya enzimas pancreáticas cuando llegan al duodeno y se activen mediante la enterosinasa, que va a ser la que va a activar al triptófano en tripsina. Y la tripsina va a ser quien desencadene toda la activación de todas las enzimas pancreáticas, que son las encargadas de degradar tanto fibras elásticas como la elastasa, la amilasa que degradan los carbohidratos, la lipasa que degradan los ácidos, bueno, en ácidos grasos, a los grasos en ácidos grasos y entre otras, ¿no? Y con respecto al páncreas, bueno, hay que mencionar que el páncreas exocrino es la mayor parte del páncreas. Un 10%, más o menos, conforme a lo que es el páncreas endocrino, que es muy importante porque va a ser lo que, bueno, que son los islotes de Langerhans, que son los que van a ser los productores tanto de la insulina, por las células beta, las células alfa, también el glucado, y la somastatina, ¿no? Que vemos que más que todo eso son para regular la parte de la glucosa, ¿no? Y entre otras que vamos a, que no son tan importantes en este caso. Bueno, eso es con respecto a esta diapositiva. Siguiente. Bueno, acá como mencioné, el páncreas tenemos acá los enterocitos que tienen la enzima enterocinasa, perdón, era el tripsinógeno, el tripsinógeno que se convierte en tripsina, que al de, que la, bueno, tan solo con activar la tripsina se van a activar todas las enzimas, ¿no? Todas las enzimas que son, bueno, son proenzimas y ya luego cuando se activan mediante la tripsina se vuelven ya enzimas que son las capaces de degradar. Siguiente. Ah, y cabe mencionar que la milasa, la lipasa, esas no necesitan de la tripsina para poder activarse. Bueno, la definición de la pancreatitis, bueno, la pancreatitis viene a ser, bueno, es una causa de abdomen agudo que se caracteriza, como mencioné, que era por un dolor abdominal que tiene como característica que se irradia en forma de correa, por así decir, en forma de cinturón, ya que es un órgano retroperitoneal, entonces también va a haber irritación en la parte posterior, entonces por eso duele atrás. O sea, es brusco y también es intenso y mayormente es una epigastralgia, ¿no? Pero mayormente se considera que es un, o sea, que el dolor abdominal no es como se llama, no es tan específico, o sea, como que si duele acá no necesariamente vas a pensar de que es una pancreatitis, sino que es muy difícil de diagnóstico, salvo que pues venga con su dolor así en cinturón. Y bueno, y se considera que es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo médico, ya que el tratamiento de la pancreatitis es médico y si hay alguna complicación es donde ya se va a requerir la parte quirúrgica, ¿no? Después el tratamiento es médico. Como vemos acá, está la inflamación que se ve acá de color rojito, ¿no? En esta imagen. Y acá podemos que la causa más frecuente es los cálculos biliares, pues que al obstruir el conducto con un alcohólico, va a hacer de que se inflame el páncreas. Siguiente. Bueno, con respecto a su epidemiología, como ya mencioné, la incidencia es de 35 por 100 mil habitantes. La incidencia de pancreatitis aguda aumenta más que todo. Ha ido aumentando últimamente porque las casas de obesidad también están en aumento. Y bueno, también por los cálculos biliares. También se encuentra una asociación con la obesidad, ¿no? El tabaquismo también puede llegar a aumentar el riesgo de la pancreatitis al igual que el alcohol, ¿no? La mortalidad más que todo se debe, o sea, acá la mortalidad se debe más que todo a una complicación, al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y pues posteriormente que esto produce un fallo orgánico. Más mayor frecuente, o sea, mayormente lo que llega a fallar acá o lo que llega a afectar cuando se produce el síndrome de respuesta inflamatoria y sistémica, pues llega a afectar lo que es los pulmones, ¿no? Y ahí produce, se produce luego ya posteriormente el fallo orgánico. En las dos primeras semanas y después de las dos semanas suele ya deberse ya a sepsis y a sus complicaciones, ¿no? Ya que ya hay una falla orgánica de a fondo. La mortalidad global, bueno, fue de aproximadamente el 5%, con tasas de mortalidad en pacientes que tienen pancreatitis intersticial y necrotizante en 3% y 17% respectivamente, ¿no? Y las tasas de mortalidad necrotizante suelen ser más bajas y son más raras, ¿no? No es que una pancreatitis haga siempre, o sea, como que siempre se necrosa, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya, las etiologías, bueno, podemos dividirlo en etiologías, por ejemplo, en mecánicas, como ya mencioné, el cálculo biliar, el más frecuente, los dos biliares, también los ascaris, también por parásitos, un divertículo periampular, un cáncer pancreático o un cáncer periampular también, una estenosis ampular, la estenosis y también una obstrucción duodenal. Los tóxicos, como ya mencioné, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, ¿no? El metanol y la intoxicación también por órganos fosforados también pueden desarrollar. Los metabólicos, como la hiperlipidemia y la hipercalcemia, también pueden desencadenar. Las drogas, como la diada docina, el tronidazol, pero esto más ya es, ¿cómo se llama? Es súper menos frecuente, ¿no? La infección por el virus papera, la coxáquia, la hepatitis B, si también hagan los virus, bacterias como el micoplasma, legionela, hongos como aspergillus y parásitos como toxoplasma y criptosporum y ascaris, que también es parte también como, actúa como mecánico a veces, ¿no? Los traumas, los traumas sí, un trauma sí puede desarrollar una pancreatitis aguda, una lesión aburna contusa más que todo o penetrante, ¿no? Y también a veces se podría decir una lesión diatrogénica en las cepres, ¿no? O sea, hay un porcentaje de cepres que es muy menor, o sea, es poco, pero que produce pancreatitis. El congénito, como la pancreatitis divisum, la vascular, una isquemia, una anteroembolia o una vasculitis también pueden llegar a, más que todo a cada vasculitis por procesos reumatológicos, ¿no? Como el lupus, como la poliarteritis nodosa, ¿no? Que son bien raras, pero igual pueden desarrollar. Y, pues, también posterior a una cepre, también el embarazo, un trasplante reinae y una deficiencia del alfa-1-antitriopsina y genético también como el CFTRS, el PRSS1 y otras mutaciones genéticas que también pueden desarrollar pancreatitis aguda. Siguiente. Bueno, con respecto a la patogénesis, lo bueno, lo que mencioné anteriormente, lo normal es que las enzimas tan criáticas inactivas, o sea, ay, no, la anterior. Se movió. Bien. Ya. Las enzimas tan criáticas inactivas, las proenzimas, o sea, como que pasan al duodeno y por enzimas duodenales como la enterocinasa, se activan en enzimas activas. Eso es lo normal. Lo que pasa en la pancreatitis aguda es que, ya sea por la litiasis o por el alcohol o por el hecho que fuma el paciente, se produce una alteración en la barrera de protección. Entonces, estas enzimas van a activarse en el mismo páncreas o en el mismo conducto, ¿no? Entonces, van a producir una autodigestión, como una autodigestión y se va a producir la necrosis, ¿no? Inflamación y posteriormente la necrosis. Siguiente. Ya que también habíamos mencionado que el páncreas es un órgano bien irrigado, entonces también puede también. Bueno, como mencioné, las causas más frecuentes, la obstrucción de los conductos pancreáticos. No, la anterior se corrió. Ya empieza a corrió. La anterior. Ya. La litiasis, una alteración también en la secreción de los asinos o infecciones o isquemias. Bueno, todas las causas que mencioné pueden producir una autodigestión que activa la tripsina y que van a producir una activación de la elastasa, quinina y fosfolipasa. Que esta, pues, la elastasa puede disolver las fibras elásticas de los vasos sanguíneos, produciendo la trombosis. La quinina, disminuyendo la resistencia vascular periférica. Produciendo la hemorragia. Y la fósfora que destruye los fobolitos de las membranas de las células. Y, pues, va a llevar a una necrosis. Todo esto aparece una hipotensión o una hipovolemia que conlleva al shock, ¿no? Posteriormente. Siguiente. Siguiente. Ya, acá podríamos dividir, como mencioné anteriormente, dentro de las dos primeras semanas y después de las dos primeras semanas. Ay, no, anterior. La cosa que dentro de las primeras semanas. Anterior. No se mueve. Ayer. En la fase temprana, entonces, podemos darnos cuenta que acá, pues, recién se produce la autodigestión, como se dice. Y, pues, al haber ya una alteración, una zona de necrosis, pues, se va a producir una respuesta inflamatoria, una activación de las citocinas. Que estas conllevan al síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no? Como mencioné, el principal órgano en afectarse viene a ser el pulmón y posteriormente ya puede afectar a los demás órganos, ¿no? Si esto a veces puede ser transitorio, que se resuelve dentro de las 48 horas y o puede ser persistente si dura más de 48 horas. Cuando dura más de 48 horas, pues, ya pasaría ya una fase tardía, ¿no? Que acá van a persistir los signos de inflamación sistémica, complicaciones locales y una falla orgánica persistente, ¿no? Una alteración, por ejemplo, en el momento del lactato. Todo que indique que ya hay una falla orgánica ya. El síndrome, como mencioné, el síndrome de respuesta inflamatoria. Esta va a ser propensa a que, como es una zona que está en necrosis y hay a poco, o sea, que no hay tanta vascularización. Entonces, va a ser propensa a las infecciones. Entonces, es por eso que a partir de la segunda semana a más, es más frecuente acá ya lo que es la sepsis, ¿no? El paciente puede morir por sepsis que por la misma pancreatitis. Bueno, sí, ya, eso es todo. Con respecto a las manifestaciones clínicas, podemos decir que el signo principal que el paciente va a manifestar es el dolor abdominal, que va a ser de inicio agudo, que va a ser de localización tanto en epigástrico, epigástrico o también la región periumbilical. Es de una intensidad, es muy intenso en realidad, es persistente y lo característico es que tiene una irradiación en cinturón, que es decir, se va a ir hacia la espalda o hacia los flancos. Ahora, puede estar acompañado de náuseas y vómitos, pero los vómitos de preferencia aparecen en las primeras horas que inicia el cuadro clínico. En el examen físico puede, en algunos casos, en un 10%, evidenciarse la presencia de ictericia, sobre todo asociado a cuadros obstructivos con litiasis. Ahora, en una pancreatitis aguda leve, la exploración física del abdomen puede ser normal o revelar solo un ligero dolor que hemos detallado en la región epigástrica. Ahora, en una pancreatitis grave, ya se puede observar un abdomen distendido y a esto acompañado rigidez abdominal. A la auscultación se puede apreciar ruidos hidroerios disminuidos o también abolidos. Y, bueno, el dolor, ¿no? A la palpación, obviamente, tanto a la superficial como a la profunda. Con respecto a la pancreatitis grave, ya vamos a ver que van a asociarse otros signos importantes que van a estar relacionados a este cuadro, como fiebre. El paciente va a estar taquicneico, hipoxémico. Es decir, va a ser un paciente con disnia. Y esto debido a que uno de los procesos inflamatorios que llega a diseminarse en el CIRS es la afección de otros órganos, ¿no? Como uno de los órganos, Diana, vendría a ser el pulmón. Podría haber derrame pleural, ocasionando incluso un síndrome de dificultad respiratoria aguda. También puede haberse manifestaciones vegetativas, como diaforesis. Y en pacientes ancianos se ve que con muy frecuencia pueden cruzar con alteración del sensorio, de la conciencia. Puede encontrarse pacientes en estado de deshidratación. Incluso se puede evidenciar la escasa turgencia a nivel de piel. Siguiente. Con respecto a su clasificación, la clasificación de Atlanta lo va a dividir en tres. Entonces, pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderada y pancreatitis aguda severa. En el caso de la leve, en realidad se refiere a que no hay complicaciones locales pancreáticas ni peripancreáticas. No, tampoco hay afección a nivel de órganos a distancia ni tampoco órganos adyacentes. No, estos órganos en realidad se refieren sobre todo a pulmón y riñones. Si se realiza una tomografía, lo que sí se puede llegar a observar es un aumento leve del tamaño del órgano, el páncreas, y también la presencia de un leve edema peripancreático. Esta es la pancreatitis en realidad más frecuente, en un 80%, y está asociado, de acuerdo a la epidemiología, como me dijo mi compañera, en mujeres que tienen diagnóstico de litiasis vesicular. La otra clasificación es la moderada. En realidad, esta ya hay evidencia de falla orgánica, pero es intermitente, menor de 48 horas, y puede haberse complicaciones locales y sistémicas. Estas complicaciones se pueden evidenciar con una ligera necrosis, pero es una necrosis estéril, es decir, no presenta un cuadro infeccioso. Y puede ya evidenciarse la afección de un síndrome de distrés respiratorio, pero también es leve. Estos pacientes, por lo general, van a requerir hospitalización y observación. En el último, parte de la clasificación, que ya se refiere a la pancreatitis severa, ya hablamos de falla orgánica persistente, y también puede ser a un solo órgano diana o puede ser multiorgánica. Ya se puede evidenciar zonas de necrosis y hemorragia en páncreas. Esto, sobre todo, se va a visualizar en las imágenes de tomografía. Hay edema con secuestro de líquido en la transcavidad de los epiplones. Puede haber también retroperitoneo. Ahora, ¿cuáles son las definiciones de falla orgánica? Las definiciones de falla orgánica van a ser, en el caso de shock, una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. De insuficiencia pulmonar se va a dar a una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Puede afectar también al riñón, por lo que originaría una insuficiencia renal. Y esto está en función a la concentración de creatinina, que va a ser mayor de 2 miligramos por decilitro, después de una administración de líquidos. Ahora, presencia de hemorragia, siempre esta que sea mayor de 500 mililitros en 24 horas. Como definición de complicaciones sistémicas, se habla de una coagulación intravascular diseminada, con un recuento de plaquetas de menor a 100 mil. También la presencia de fibrinógeno menor a 1 gramo por litro, y la producción de fibrina mayor a 80 microgramos por decilitro. También puede verse trastornos metabólicos como la determinación de la concentración de calcio por menor o igual a 7,5 miligramos por decilitro. Y dentro de las complicaciones locales, considera la presencia de necrosis, acceso o pseudoquiste. La siguiente, Barbosa. La otra clasificación es la de PETROT. Esta clasificación está basada en dos determinantes, determinantes locales y determinantes sistémicos. Los determinantes locales van a ser la necrosis peripancreática o pancreática, que puede estar ausente, puede ser estéril o puede ser contaminada, por infección bacteriana. En el caso de determinantes sistémicos se va a referir sobre todo a insuficiencia de un órgano que puede ser de forma transitoria o persistente, o simplemente en los primeros grados que lo vamos a mencionar no va a estar. Por ejemplo, en el caso de la pancreatitis leve aguda, hablamos de que hay ausencia de necrosis tanto a nivel del órgano pancreática como peripancreática, y tampoco hay fallo orgánico. En el caso de una pancreatitis aguda moderada hay presencia de cualquier tipo de necrosis, pero esta necrosis es estéril y hay un fallo de un órgano transitorio, que lo hemos definido como menor de 48 horas. En el caso de la pancreatitis aguda grave hay presencia de cualquier grado de necrosis, esta ya no es estéril y hay también una afección de un órgano que es de forma persistente. Y en el último, que lo clasifica en pancreatitis aguda crítica, ya hay presencia de necrosis, que no es estéril, como hemos dicho, está infectada, pero el fallo orgánico ya es persistente. Doctor, buenas tardes, buenas tardes compañeros. Continuando con la exposición, doctor Reyes Rioja. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el diagnóstico. Pero para llegar a un adecuado diagnóstico de pancreatitis aguda, se debe haber hecho una adecuada anamnesis, un examen físico muy minucioso, y además nos podemos ayudar de exámenes laboratoriales y de pruebas de imágenes. Como podemos observar aquí en la diapositiva, para llegar al diagnóstico de pancreatitis aguda, debemos presentar dos de los tres criterios que tenemos a continuación, que son la elevación de la milasa o lipasa, mayor de tres veces el límite superior de normalidad, un dolor abdominal tipo típico, que se inicia con un dolor agudo en epigastrio, que es constante e intenso, y que a menudo se radia hacia la parte media de la espalda. Además también, pruebas de imágenes compatibles con pancreatitis aguda, habitualmente la tomografía abdominal. Este dolor abdominal típico de la pancreatitis aguda, también se le conoce como dolor abdominal, dolor en cinturón. Continúo por favor. Ahora vamos a hablar sobre los exámenes de laboratorio. Tenemos una analítica y marcadores enzimáticos. En la analítica vamos a solicitar esto... Disculpe, un ratito. Aquí nomás porque parecía que estabas en otro planeta, escuchando. Doctor, disculpe, pasé un inconveniente. Vamos a caminar, eh. Continuando, este... ¿Cómo? Continúas. A continuas, sigue, sigue, sigue. No lo escucho, doctor, ¿cómo dice? Sigue. Ah, ya. Ahora vamos a hablar sobre la analítica. Como en toda enfermedad solicitamos una batería. De analítica, un hemograma, un perfil hepático, una proteína o albúmina, una glucosa, también una función renal y exámenes de electrolitos como calcio, soy y potasio. Marcadores enzimáticos. Vamos a profundizar un poco sobre estos marcadores que son la amilastacérica, elipasacérica y el tripsinacérica. Este, la amilastacérica, eh, se presenta a su elevación dentro de 6 a 12 horas de la aparición de la pancreatitis aguda. Esta amilastacérica tiene una vida corta de aproximadamente 10 horas y, en casos no complicados, vuelve a su normalidad en 3 a 5 días. La elevación de esta amilastacérica, de 3 veces el límite superior, este, tiene una sensibilidad de un 67 o un 87% de la enfermedad. Este, por así decirlo, un paciente que llega a pasar después de 24 horas de un inicio de pancreatitis aguda, este marcador, este, enzimático no será de mucha ayuda. Elipasacérica, este, ahora vamos a hablar de la lipasacérica. Este, tiene una sensibilidad para pancreatitis aguda que va de un 82 a un 100%. La lipasacérica aumenta su valor 4 a 8 horas después de la aparición de los síntomas y alcanza su punto máximo a las 24 horas y vuelve a su normalidad 8 a 14 días después. La elevación de esta lipasa se va a producir antes y durante, en comparación con la elevación de la amilastacérica, este va a ser de mayor ayuda, porque si un paciente se presenta al centro de salud después de las 24 horas, este marcador, enzimático, sí va a ser de ayuda. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los exámenes de imágenes. Este, aquí tenemos la radiografía de abdomen y tórax, una ecografía abdominal y una tomografía, la cual es el gol estándar para esta enfermedad. Este, en el caso de la radiografía de abdomen, vamos a buscar imágenes cálcicas en hipocondria derecho, las cuales nos van a llevar a una etiología de pancreatitis biliar, mientras que su presencia en el área de pancrática sugiere que el brote de este se ha producido por una base de pancreatitis crónica. En la ecografía, este, proporciona una gran información en cuanto al posible origen litiástico de la pancreatitis, pero la existencia de hilio puede dificultar la observación del páncreas en la fase aguda. Este, también agregar que la radiografía de abdomen, este, en un tercio de pacientes, se puede ver anomalías visibles como elevación del hemidiafragma, derrames pleurales, atelectasia basal, infiltrados pulmonales, o síndrome de dificultad respiratoria. Siguiente. Siguiente. Este, ahora vamos a hablar sobre, este, la tomografía con contraste. Tiene un papel fundamental en la confirmación de la gravedad de una pancreatitis aguda, ya que es el patrón de oro para el diagnóstico de complicaciones locales, especialmente la necrosis. Y para esto se ha establecido una escala Baltazar o criterio de Baltazar. Como podemos observar en la imagen, tenemos un páncreas de aspecto normal, y esto se le llama grado A, y se le asigna cero puntos. Siguiente. Ahora tenemos un grado B, donde se presenta un páncreas con alteraciones limitadas al páncreas, puede estar aumentado de tamaño, o difusamente aumentado en áreas. A este grado se le asigna un puntaje de uno. Siguiente. Ahora un grado C. El grado C va a ser la suma del grado B, más este grado C, que es una alteración en la homogeneidad del páncreas, y en la grasa peripancreática. Y la sumatoria sería dos puntos. Siguiente. Grado D. En el grado D va a ser todo lo que ha pasado en el B y en el C, y se le agrega también una colección líquida pancreática o peripancreática. Aquí en el grado D son tres puntos. Siguiente. Grado E. En el grado B va a ser todo lo que ha pasado en el B, más el C, más el D, y además dos o más colecciones líquidas que estén un poco delimitadas, y también presencia de burbujas de gas en la glándula o en la grasa peripancreática. Aquí se va a asignar cuatro puntos. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro donde se resume todos los grados de Baltasar. Tenemos los cuatro grados que es el A, el B, el C, el D y el E, que se le asigna un puntaje. Pero también en el escritorio de Baltasar se le agrega la necrosis. Esta necrosis por tomografía va a tener un aspecto hipodenso. Y si tenemos una necrosis con una extensión del 0%, el puntaje va a ser 0. Si tenemos una necrosis con una extensión del menos 30%, aquí se le asignan dos puntos. Y si estamos frente a una necrosis con 30 a 50% de la glándula, va a tener un puntaje de 4. Y si tenemos una necrosis mayor al 50%, va a ser 6 puntos. Aquí lo que se va a hacer es sumar todo lo que ha pasado en el grado A. Un ejemplo, por así tomarlo. Tomemos un grado E, Baltasar, que son 4 puntos, y una necrosis del 30 al 50%, que son 4 puntos. La sumatoria de estos es 8. Y en el índice de gravedad, 8 nos hablaría de una pancreatitis aguda necrótica. Pero ahora vamos a hablar según las complicaciones y la mortalidad, que es el índice de severidad. Si tenemos una escala E, y como les dije, una necrosis del 50%, es 8 puntos. Y 8 puntos nos quiere decir que estamos frente a un paciente que tiene el 92% de hacer complicaciones, que este paciente sí o sí va a ir a UCI, y tiene una mortalidad del 17%. Nos quiere decir que entre 100 pacientes, 17 pacientes van a fallecer. Siguiente. Aquí, a modo de resumen, tenemos un paciente con sospecha de pancreatitis. Después de haber realizado una adecuada anamnesis, un examen físico minucioso, se le pidió una analítica de sangre de marcadores enzimáticos, de amilasa y lipasa, y con exámenes de imágenes de una radiografía o una ecografía. Si estamos que este paciente cumple con amilasemia, que quiere decir elevación de este 3 veces mayor su valor normal, y con un dolor abdominal, si estamos frente a este paciente, pero si su clínica es atípica, esto nos quiere decir que este paciente no tiene pancreatitis. Pero si, por el otro lado, cuando estamos frente a un paciente que no presenta ninguno de estos síntomas, se le puede solicitar una prueba de imágenes. Lo mismo que pasa si presenta una clínica atípica, se le solicita una prueba de imagen, que en este caso va a ser la tomografía, y si este paciente cumple con algunos de los 2 o 3 criterios que se presentan a continuación, que son la amilasemia, elevado 3 veces su valor normal, o si presenta dolor abdominal, y si además tiene una prueba de imagen compatible, si este paciente presenta 2 de estos 3 criterios, hablamos que estamos frente a un paciente con pancreatitis aguda. Eso es todo, doctor. Muy bien. No, no, disculpe, faltaba diagnósticos diferenciales. Ahora vamos a hablar sobre los diagnósticos diferenciales. Para diferenciar, podemos plantear una enfermedad ulceropéptica, una coleticolectiasis, una colangitis, una colesistitis, una víscera perforada, una obstrucción intestinal, una isquemia mesentérica, una hepatitis, un embrazo ectópico, o una diverticulitis. Buenas noches, doctor. Compañeros, continuando con la exposición, voy a hablar sobre las complicaciones. Me he centrado más en las complicaciones a nivel local, que son las que van a necesitar el manejo quirúrgico. Dentro de ellas tenemos a la necrosis pancreática infectada. Esta es una indicación absoluta para entrar a cirugía. Son áreas focales difusas de parenquima pancreático, pues no viable. Son detritos de tejido sin circulación, son de consistencia blanda y no líquida. Además, este refiere que tiene un color achocolatado y es fétido. Representa el 40% de los casos, aunque algunas literaturas mencionan un 20% a 15%, más o menos. Y este se presenta en las primeras cuatro semanas posteriores a una pancreatitis aguda. Es monobacteriana y generalmente es por gérmenes gran negativos. Dentro de su cuadro clínico presenta el dolor, náuseas, una fiebre, una incapacidad para comer. Y dentro del examen que se solicita, como ya mencionaron mis compañeros, es la TAC, la tomografía, y se va a detectar acá la presencia de burbujas de aire, acá donde está la flecha. Y esto nos indicaría que hay una necrosis pancreática infectada, las otras dos patologías o complicaciones locales vendría a ser el pseudoquiste y los abscesos. El pseudoquiste es una colección de líquido pancreático. Esto también es la consecuencia de una pancreatitis aguda y también aparece alrededor de las cuatro semanas. Suelen ser asintomáticos, pero dependiendo del tamaño. Algunos sí presentan, son más grandes y sí presentan una sintomatología, como dolor abdominal, como vómitos. Y también la prueba de imagen de elección es la tomografía. Y el absceso es una colección de pus, está bien definida, es intraudominal, está en la proximidad del páncreas. Y acá puede haber o no este necrosis, ¿no? También es la consecuencia de una pancreatitis aguda y también se detecta a través de la tomografía. Vamos a observar presencia de gases. En cuanto al tratamiento, pues como ya mencionaron, el tratamiento es médico, no de la pancreatitis aguda es médico, pero las complicaciones algunas se manejan de forma quirúrgica, ¿no? Entre el tratamiento médico o el manejo de un paciente con pancreatitis aguda, lo primero va a ser una monitorización constante. ¿Qué quiere decir con esto, no? Que se van a medir todos los signos vitales, ¿no? También vamos a ver la analítica de control. Esto va a ser a través de lo que es para ver cómo va evolucionando el paciente en cuanto al hematocrito, cómo está en cuanto a la fluidoterapia y eso, ¿no? Y en analgesia también, como sabemos, son pacientes que vienen con un dolor. También se trata de la analgesia, está indicado metamisol y algunos otros signos. Y ahora, llega esto y se va a evaluar si es que el paciente tiene un predictor de gravedad o no tiene. Dependiendo de esto, va a ser también su manejo. Si es que no tiene, se clasifica como una pancreatitis sin predicción de gravedad. Se da solo una dieta oral y valoración en tratamiento etiológico. Ahora, si la pancreatitis sí tiene predicción de gravedad, ya se valora como una pancreatitis potencialmente grave. Entonces, se valora el ingreso a UCI, se realizan las pruebas necesarias y el suporte nutricional, ¿no? Que es de vital importancia. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, como yo lo mencioné, va a estar indicado en las complicaciones. Se dice que no hay un consenso sobre el manejo del tratamiento quirúrgico, pero este se planifica para realizar un debridamiento del tejido necrótico y el drenaje de abscesos. Entonces, se plantean dos procedimientos. El primero es el drenaje peripancreático con debridación. En este se realiza una de las paratomías medianas, se ingresa a la transcavidad de los epiplones, se procede al drenaje y el lavado de la cavidad infectada. Luego, posteriormente a este, se trata de sacar toda la parte que tiene presencia de necrosis, se realiza una necrosectomía, y posteriormente se deja unos drenes en ambos flancos. En eso consiste básicamente lo que es el drenaje peripancreático con debridación. Ahora, en cuanto al otro procedimiento, que también es el que se practica, que es la marsupialización de la transcavidad, esto se realiza mediante una incisión transversa, donde se apertura el abdomen y se ingresa a la transcavidad de los epiplones, seccionando el epiplón mayor de la curvatura mayor del estómago. Posterior a esto, se procede a aspirar el absceso, se debrida también el tejido necrótico, y se sutura la curvatura mayor del estómago en el borde cefálico de la incisión, y también se sutura el colon transversal, el borde caudal de la incisión. Ahora, esto queda como un aspecto, por así decirlo, abierto o marsupial, no de ahí el nombre, y esto va a servir cuando el paciente se encuentre en hospitalización, en UCI, para que pueda hacer el cambio de vendas, el lavado posterior, y este tipo de herida se cierra mediante un cierre de segunda intención, o cierre sola mediante segunda intención, o posteriormente también se puede hacer un cierre por tercera intención. Ahora, en cuanto a la debridación, es derivación citogástrica o cisto-yeyunal. Pues esta vendría a ser el tratamiento quirúrgico del pseudoquiste. Entonces, el drenaje se realiza hacia una viscera hueca, puede ser estómago o yeyuno, y se practica entre la semana 8 o 12 posterior al acontecimiento. Entonces, ¿por qué entre estas semanas? Porque se dice que a estas semanas la pared de este pseudoquiste se va a encontrar madura, que es lo indicado para desarrollar este procedimiento. Y en cuanto a las conclusiones, la pancreatitis aguda, pues es un proceso inflamatorio, que afecta a la glándula pancreática. La etología es multifactorial, pero en nuestro medio suele tener un origen, pues como ya lo he mencionado, la presencia de cálculos biliares o el abuso de alcohol. Esta puede debutar de forma aguda, con la presencia de un dolor abdominal intenso, que prácticamente siempre hace acudir al paciente a un servicio de emergencias de un hospital. Los criterios diagnósticos son la presencia de un dolor abdominal característico, la elevación sérica de enzimas pancreáticas, y que haya una evidencia de inflamación en las pruebas de imagen. El manejo de la pancreatitis, pues difiere según la gravedad del episodio. Esta se clasifica de acuerdo a la presencia grave o no, y las complicaciones locales o sistémicas. Y dentro de las complicaciones locales, pues incluyen la presencia de necrosis estéril, pero también infectada, y el pseudoquiste y el absceso. Bien, doctor, eso sería todo. Muy bien. Cámaras. Doctor, ¿le devuelvo el post? No, déjalo ahí, estoy contigo, no hay problema. Alóna está en la oscuridad, ¿tiene razón? Sí, doctor, no estoy mintiendo. No me crees. No, 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 no. Está en la oscuridad. Te quedarás en la oscuridad. Ojalá no. Ay, no llega la luz. Y más falta ver. Acóplense. Acóplense. Hola, acóplense. Doctor, se lo escucha abajo. A ver, acóplense. Ya estamos todos. ¿Están todos, no? A ver. Sí. Cuatro, ocho, doce, trece. Faltan, faltan. No veo más. Somos trece. Trece más dos cámaras. Quince, mayor, dieciséis. Están completos. Ahora sí estamos completos. Cuatro, ocho, doce, trece. No, faltan. Ahora sí. Muy bien. Hemos escuchado, bueno, no es porque llegan tarde o algo parecido es que expongan los alumnos, ¿no? Yo leo sus exposiciones, por eso les pido con anticipación, ¿no? Para poder leer y entender lo que están, van a exponer. Y los que exponen son los que mayormente los grupos que completan el objetivo de la exposición, ¿no? No quiere decir que lo que no exponen está mal, pero sí hay cosas incompletas, ¿no? Para que puedan tratar de recabar o completar algunas cosas que han quedado en vacío, ¿no? De repente lo iban a exponer, no lo sé, pero por si acaso parto de ese pillón, ¿no? Bueno, felicitar la exposición, sí, muy clara, aunque hay cosas que siempre específicas, propias de la entidad clínico-quirúrgica, pero en general una buena exposición, buen contenido también, ¿no? He visto su referencia bibliográfica también, pero hay unas preguntas que también me voy a quedar a preguntarles. Bueno, pero antes de hacer esa pregunta general, que me quiero, quiero hacer las siguientes especificaciones, ¿no? La pancreatitis han definido que es un proceso inflamatorio, ¿ya? Todas las entidades médicas inician con un proceso inflamatorio, todas, todas. Unas se contienen un, se autolimitan, otras, sí, un proceso más limitado, más prolongado, pero con límite, y otras que no tienen límite, ¿no? Todas las enfermedades son, son inflamatorias, sino que pancreatitis es la entidad inflamatoria más, por decirlo, más, más modelo. El COVID, que ya estamos hablando más de procesos inflamatorios, pero este es virus, ¿no? Pero este proceso inflamatorio del páncreas es producto de su propio, escrito claro, ¿no? De su propia función, de su propia fisiología de órgano que tiene, tanto, más que todo endocrino, exocrino, ¿no? Entonces, este, empieza con un proceso inflamatorio, y lo que va a destruir o lo que va a ser la severidad y mortalidad de esta enfermedad es el sistema de respuesta inflamatoria que lleva al final a fallas orgánicas y a sepsis, ¿no? A sepsis. Entonces, este, eso quiero como concepto claro de pancreatitis. Entonces, inicia como un proceso inflamatorio en el tiempo evolutivo y va a llevar, y va a llevar a falla multiorgánica, ¿no? Multiorgánica. Y su severidad y evolución es desastrosa. Lo bueno de esta entidad clínica es que casi el grosso modo, el grosso número de pacientes que cursan con esta enfermedad, lo cursan leve, ¿no? Hablan de un 78, 82 por ciento que son les también, ¿no? Entonces, quiere decir que hay un corto porcentaje que van a la severidad, ¿no? Y ahí tenemos que ver factores de riesgo, antecedentes, ¿no? Que vamos a tratar de disminuir. De disminuir. Entonces, cada. Pero que el grosso modo de la población que lo padece se puede solucionar. Se puede solucionar. Además, es una entidad muy complicada para el diagnóstico. Para el diagnóstico. Tanto hablamos de que se piensa de pancreatitis en tercero o cuarto proceso. O sea, viene un paciente de emergencia, mujer, 30 años, con antecedentes de cálculos. Yo digo pancreatitis. O sea, el diagnóstico de pancreatitis no es como decir apendicitis, ¿no? Colcistitis, ¿no? Entonces, pancreatitis es un diagnóstico que se va armando en la evolución del paciente. Gracias también a análisis que vamos haciendo y vamos abriendo camino para el diagnóstico de pancreatitis. Pero sí está dicho que puedo pensar en pancreatitis ante los numerales parámetros que ustedes lo han descrito. No cursa a veces ahora con el famoso dolor en epigastrio y cinturón derecha e izquierda. Y que va a los flancos, va a la espalda, va con el signo de Cullen, con el signo de Turner. Ya no va a esa clínica, ¿no? Porque ya les hemos dicho que los pacientes vienen a miento, vienen manejados inadecuadamente, ¿no? Entonces, no es el típico paciente que vi, ¿no? Entonces, el diagnóstico va a hacerse de acuerdo a los parámetros y datos que tengamos y con apoyo de diagnóstico. O sea, mejor dicho, esta es la entidad clínica que los exámenes laboratoriales y las imágenes nos van a decir el diagnóstico. ¿No? No como lo que estamos aprendiendo en las primeras clases, en los primeros seminarios, que nosotros tenemos que aprender bien la clínica, el diagnóstico, ¿no? Los análisis no me van a decir el diagnóstico de tal patología, ¿no? En cambio, en la paciencia es el inverso. Es como... ...y hasta encuentro pancreatitis. Ante ese contexto que hablo, ¿no? No voy a hablar de tratamiento de poder, voy a hablar al final. Me quedaba admirado que en la exposición no me valoricen el Randall. Y quiero saber por qué. Es para el grupo de expositoras. Randall, perdón, Randall, que digo el... Ramson. Estoy con la pinza Randall. Con el Ramson, que era una clasificación muy antigua usada, ¿no? Nosotros en cirugía no la usamos. Lo usan de repente en la medicina y clínica. ¿Por qué no me han enfocado la clasificación de Ramson para el grupo que he expuesto? Hola, hola. ¿Y qué? ¿Estás en silencio? No se te escucha. Hola. ¿Silencio total? ¿Algún por qué has puesto? ¿Algún por qué has puesto? ¿Alguna pregunta? No está mal la clasificación que han hecho, ¿eh? Yo no digo que está mal la clasificación. Está bien. La clasificación de petróleo, la clasificación de respuesta inflamatoria, está bien. La pregunta es por qué no han colocado criterios de Ramson. Que es un... Eso nos han enseñado de estudiantes y hasta especialistas. Pero ¿por qué? Hay un por qué. Y yo quiero saber por qué no lo han colocado. ¿Quién les ha dicho que... O por qué ustedes han decidido no colocar o no especificar Ramson? Si no, no dicen los expositores. De repente, alguno del grupo de la plenaria. ¿Qué nos dice? ¿Por qué no habrán creído exponer Ramson? Igual es... Doctor, doctor, disculpe. Es que creo que Ramson, o sea, como nosotros queríamos más enfocarle en la parte quirúrgica, como lo puse más abajo. Entonces, por esa parte ya no la habíamos considerado... O sea, sí es importante. Sí es importante. Ana Lucía va a ser... ¿Puedo? No. Doctor. No te acepto, Ana Lucía, lo que estás diciendo porque han descrito Patroc, por ejemplo. ¿No? Doctor. Y Patroc habla de... A ver, te voy a escuchar, Peña. Lo que pasa es que en Ramson... Peña. Sí, no predice lo que es la gravedad de la enfermedad al momento del ingreso. Es su desventaja. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Qué más? ¿Alguien por ahí? ¿Ya salió? Aparte que... Doctor, porque es pronóstico, no es más... Es pronóstico. Y lastimosamente, Ramson ya quedó en la historia. Porque hay otros valores de pronóstico mejores, como el que ha descrito, creo, San Perti, y creo que habló los preditores, ¿no? Si no me equivoco, los preditores, con la tomografía, y la necrosis fue esa. Creo que San Perti expuso, creo, esa parte. Reyes, doctor. Ah, Reyes. Ah, disculpa, Reyes. Ah, Reyes. Esos preditores pronósticos. Entonces, Ramson ha quedado en la historia. Esa clasificación de Ramson, que lo va a ver en el Ferrari. Pero Ferrari se llama el libro, ya me olvidé el nombre del libro. ¿Cómo se llama usted? Que lo leí todito ese libro. Barrera. Barrera, disculpen. Ese libro hermoso. Yo leía, pues, en esa época, no soy tan antiguo, Harrison, y era muy, una cosota, mucho, hasta que llegó, salió Farrera. Farrera era la mitad de Harrison. Y lo hablaba, pues, más directo, ¿no? Y ya hablaba en el Farrera, ya hablaban que esta clasificación iba a quedar en desuso, ¿no? Hablaban ahí una nota, ¿no? Por lo que le dices. Entonces, te decía que Ramson ha quedado en la historia. Uno lo usan todavía, ¿no? Hablan del hematocrito, del boom, hablan de depresión de líquidos, hablan de calcio, cérico, y varias clasificaciones, ¿no? Y hablan de pronósticos a las 72 horas, menos de 24 horas, 72 horas. Bueno. Pero yo quería saber por qué no lo habían expuesto. Y no en el grupo que ha expuesto, sino en los demás grupos, ¿no? Yo pensaba que el autor de Cata ya les había dicho algo, ¿no? Pero parece que no, o si les ha dicho, no lo han enfocado así. Son clasificaciones que quedan en la historia. Ahora, actualmente, se hacen consensos. Se reúnen las sociedades y están en consenso. Por ahí dijeron, todavía no está en consenso el tratamiento o el acto de cómo trabajaron. Sí, no está en consenso, pero ya hay un buen camino del consenso del manejo de pancreatitis, ¿no? Y uno de ellos es la clasificación que he escuchado hoy día. Tanto como leve, moderada y severa, como la clasificación de CIRS. Y como la clasificación comparando necrosis con tomografía, ¿no? Y eso quiero que quede, esas tres por lo menos mínimas, quiero que quede ya pendiente. Yo no sé al futuro qué es lo que va a quedar. No lo sabemos qué consenso va a ser. Perdón. Pero esas son las tres clasificaciones que están yendo en buen rumbo, ¿no? Eso es lo que quería dejar englobado. Y luego, mi pregunta, porque me quedé admirado por qué Ramson no la habían clasificado, ¿no? No la habían clasificado. Vamos a preguntar, ahora sí. A ver, vamos a ver. Moncada. Moncada. ¿Por qué le pedirías un perfil hepático al paciente con pancratitis? Tienes un paciente con pancratitis, ya está diagnosticado pancratitis, ¿no? Y te dicen, doctor Moncada, le solicitamos perfil hepático, ¿por qué le pedirías el perfil hepático? ¿No te escucho bien? ¿Problema? ¿Tú crees que con el perfil hepático nos vamos a... Y ahora, mejor, mejor, mejor. ¿Tú crees que con el perfil hepático vamos a descargar problema o descartar problema de litiasis? ¿Por qué crees que le pediríamos a un paciente que es pancratitis? ¿No te escuchamos? Sí, te escuchamos. No me digas que... No me digas que estás también con mi preferencia. ¿Por qué le pedirías perfil hepático? A un paciente con pancratitis. ¿Cómo origen? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, por eso le pedía para ver el origen. ¿Una qué? Ah, ya, ya. Voy a una alternativa. Nada más, Mundaka. Nada más. Por eso le pediría el perfil hepático. Perdón. Moncada, disculpa. Muy bien. Ok. Estaba en su opinión. Eh, hidro... Hidrogo. Sí, doctor. ¿Por qué le pediríamos un haga al paciente de pancratitis? Para ver cómo está su balance electrolítico. Porque, o sea, puede estar, digamos, puede haber ahí un desbalance y se necesita para poder equilibrarlo, reponer los líquidos. Sobre todo por eso. ¿Y el haga maneja líquidos? A ver, no confundas el haga con el balance. Digo, ¿el haga maneja líquidos? No, no, no. Eh, no, los electrolitos, para ver cómo están los, los electrolitos, el sodio, el potasio, todo, el cálcio. Ah, muy bien. Muy bien. Eh, yuptón. Yuptón. Presente. ¿Qué? Ya, a ver, yuptón. Ahí te vi, ya te vi. Muy bien. Está con la cámara. Al revés. Bueno, bueno, ya. No, es que estoy con celula. Ah, ya está bien, no, no te preocupes. Está bien. Igualito, ponte bocado. Igualito, hay que verte nomás. Eh, a ver, yuptón, y... Y ya se te hizo la olvidada de la pregunta. Eh... También fue la pregunta. ¿Qué? 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 Bueno, se me fue la pregunta. Bueno, mira, que me recuerda la pregunta para yuptón. Eh... Yo le pediría un perfil hepático a un paciente con pancreatitis, más que todo, eh... Para diferenciar, para diferenciar si el problema que está siendo el problema pancrático es un problema de patología hepática, biliar, ¿no? Para eso le pediría el perfil hepático, especialmente para la obstrucción, ¿no? Entonces, mi indicación de perfil hepático es para ver obstrucción, teniendo el conocimiento que la primera, una de las primeras causas de pancreatitis es la, eh... Eh... Los cálculos, ¿no? Biliar. Biliar. Y también el TGO y el TGP me ayudaría a ver cómo está la destrucción o conservación de los hepatocitos, ¿no? Entonces, ahí, más o menos, me orientaría a mi perfil hepático, ¿no? Y el Laga me ayudaría a pedir, o a solicitarlo, porque el páncreas cursa mucho con trastorno de medio interno, no con el balance, con medio interno. Y en el medio interno son los electrolitos, sodio, potasio, calcio, sérico, ¿no? Calcio sérico. Entonces, todo ese trastorno de medio de sodio y potasio hace que traiga agua o lo saque el agua, ¿no? Ojo, que ustedes saben que la bomba es potasio, corren sodio y potasio, hidrones, hidrogeniones y calcio, ¿no? Y eso produce el famoso trastorno de ácido base. No voy a entrar ahí porque no soy médico clínico, ¿no? Pero es el trastorno. Por eso el Laga es solicitado, ¿para qué? Para ver el desequilibrio de los electrolitos, no de volumen, no de líquido, por favor, ¿no? Muy bien. Ya me acordé la pregunta, ya me acordé. Yuptón, ahora sí, no te salvaste, Yuptón. Dígame, doctor. Han hablado que tengo un tercio de diagnóstico de pancreatitis, si es que encuentro a mi lasa, bueno, antes de las 12 horas, que es muy raro que un paciente llegue a las 12 horas a emergencia por pancreatitis, es muy raro, llegan después de más de 24 horas. Entonces, hablaron de que la milasa, perdón, la lipasa sérica es un buen predictor, un buen indicador, un buen marcador para hacer pancreatitis. Y hablaron de tres veces el valor normal, ¿no? ¿Escuchaste eso, Yuptón? Sí. Sí. Mi pregunta es, ¿y qué pasa con la lipasa urinaria? Esa pregunta la hubiera hecho el expositor mejor, ¿no? Pero bueno, le dejaba a Yuptón. De repente, Yuptón aumenta unos bonos por acá. Aunque como le estaba dando puro bonos, de repente le llegó su bono a Yuptón. ¿Qué pasa urinaria? No sérica, urinaria. Urinaria. ¿Ha leído eso? ¿Ha escuchado? Bueno, con respecto a la urinaria, no. Con la sérica, sí. No. Ah, le tiramos entonces la pregunta al expositor o al grupo de expositores. Ya, doctor, yo. Muy bien, a Reyes, a Reyes fue también. Muy bien, Reyes. Ya, doctor. Está bien tu tema, esa parte. A ver, dime Reyes, a ver, te escuchamos. Sí, doctor. Te ha puesto Machu Picchu atrás, no sé. ¿Van a callarte? Es de Jaén, doctor. Chantalí. ¿Ah, Jaén, eres tú, Reyes? Claro, doctor, de Jaén. ¿No es de Jaén aquí? ¿En qué parte de Jaén? Del mismo Jaén, doctor. No, todos a veces son de Jaén. No, no, no. No, sí, soy de Jaén. ¿En qué parte de Jaén? Yo soy de Jaén, de Jaén, yo sí, doctor. ¿Del mismo Jaén, del mismo Jaén? Sí, del mismo Jaén, doctor, sí. Te pregunto a ti, ¿de dónde eres tú? ¿Del mismo Jaén? Yo, doctor, sí, Reyes, Reyes, sí. ¿Sí me escucho? Bueno, sí te escucho, sí te escucho. Estoy actuando contigo, estoy interactuando. Sí, de Jaén. Te digo que no todos son de Jaén mismos, son de los pueblos de Jaén. Ah, sí, sí, sí hay compañeros, que son de Santa Rosa. ¿De mismo Jaén? Ah, sí, doctor. No, te digo porque casi toda mi carrera, 10 años estuve por esa zona, y casi, hasta alcalde me querían hacer, pero no soy político. O Ana Lucía. Una Lucía, si la ven, si la ven. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Reyes, te repregundo, ¿qué pasa con la lipasa urinaria? tú has leído porque no lo has puesto ahí en tu exposición doctor, no se utiliza este lipasa urinaria porque tiene su utilidad por el que por el tiempo, no demora en elevarse por eso no se utiliza por el tiempo que tarda en elevarse no se utiliza ¿cuándo se eleva? ¿cómo doctor? ¿cuándo se eleva? si la lipasa urinaria ¿cómo cuándo se eleva? no lo entiendo ¿tú me dices que se eleva? no se usa porque se eleva ¿cuándo se eleva? algo por ahí es pero tienes que decírmelo ¿lo has leído o no lo has leído Reyes? si lo he leído pero yo me acordaba que no utilizaban este porque su utilidad es mucho, demora en la elevación y por eso no se utiliza dime, ¿qué te acuerdas? ¿no te acuerdas bien de lo que has leído de lipasa? ¿no? eso no me acordé muy bien otro, otro por ahí del expositor que alguien me la lipasa urinaria ¿por qué? ¿qué función tendría? ¿nadie? se dice que la lipasa urinaria es un buen predictor es un buen predictor a sacar pacatitis lo malo es que rápido se metaboliza rápido se acaba su acción o sea o sea o sea quiere decir que es menos menos este menos sensible pero muy específica y por eso no se trata como predictor ¿no? pero la lipasa urinaria si la saben obtener nos va a dar buen resultado ¿no? eso es lo que quiere decir es una menos plena pero muy específica en cambio la lipasa sérica la lipasa sérica si es un predictor que se mantiene después de las 72 horas se mantiene hasta 7 días una semana se mantiene ¿no? se mantiene y ¿cómo se llama? es un buen indicador para mantener ¿no? es muy este la lipasa urinaria es muy rápido de digerirse de degradarse en la orina por eso es que no es buen predictor eso es lo que quería hacer de pregunta a Yutton muy bien seguimos seguimos doctor disculpe pero yo había leído que más que lipasa se recomendaba sacar a milasa en orina porque en algunos casos la milasa la no se puede determinar tanto en las concentraciones a nivel sérico por lo que las concentraciones urinarias podrían sugerir con todos los otros parámetros que estábamos ante un cuadro de pancreatitis la milasa urinaria es otro parámetro yo he hablado de lipasa urinaria ¿no? la milasa urinaria también dicen que puede usarse pero también tiene muchas dificultades ¿no? mejor que la lipasa urinaria es obvio ¿no? pero la pregunta era ¿por qué no usábamos como como para diagnóstico así como la la lipasa acérica la lipasa urinaria ¿no? y esa era la pregunta ¿no? pero la milasa urinaria también hay trabajos importantes yo no sé en el futuro de repente la milasa urinaria va a ser de repente uno de los patrones ¿no? a milasa urinaria ¿no? pero este ya se ya se demostró que la lipasa lipasa urinaria es muy rápido de metabolizarse rápido se degrada por eso que es menos sensible pero muy específico o sea tú encuentras lipasa urinaria pancreatitis pero en el tiempo no se mantiene ¿no? entonces eso poquito que distorsiona para el diagnóstico ¿no? bueno es lo que quería agregar a eso al término que están exponiendo de lipasa urinaria ¿no? muy bien muy bien a ver muy bien vamos a ver a ver Niken Niken doctor muy bien Niken te pregunto ¿qué entiendes tú por presión intradominal? presión intradominal es como un síntoma que podemos encontrar por una rigidez misma que bueno el síntoma el síntoma es cuando te lo dice el paciente el síntoma es que tú tú lo tienes ¿no? la presión arterial es un síntoma tú lo tienes el número el número tú lo tienes la frecuencia cardíaca el número tú lo tienes es un signo ¿no? te pregunto ¿quién tienes tú por presión intradominal? bueno un signo un signo que este que podemos encontrar por una rigidez en en el abdomen que puede haber no a ver un voluntario gracias gracias voluntario callados en esta vez ah Moncada a ver Moncada vamos Moncada Moncada sí te escuchamos te escuchamos Moncada Moncada avanza que 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 se le acaba la batería del celular moncada los amigos que estás ahí poniendo tu audio yo pensaba que ibas a responderme no sé pues ¿qué estás en tu audio? vos solo me ha dado risa Moncada bueno ¿quién me puede decir presión intradominal? he pensado que está está siendo voluntario preguntando ¿quién me puede decir que es presión intradominal? nadie bueno dejamos ahí ¿cuál es la la presión en estado pasivo de la cavidad abdominal? me está hablando a ver Barbosa a ver dime Barbosa ¿cómo? es la presión en estado pasivo de la cavidad abdominal sí es obvio presión intradominal de la presión pero ¿qué es? ¿qué es? la presión de dentro de la cavidad abdominal ¿pero qué es? la presión arterial ¿qué es la presión? el aumento de la presión de las arterias sí pero la presión ¿se refiere a la hipertensión o sea como a la hipertensión de la presión intradominal algo así que es por encima de otra cosa es otra cosa te pregunto cuando participe la mano estoy hablando con Barbosa cuando participe levante la mano para no confundirnos estoy hablando con Barbosa a ver Barbosa repite a ver ordena tus ideas no o sea le decía o sea quiere que le diga cuál es la como que la o sea que le dé un valor a la presión intradominal ¿qué es la presión intradominal? o sea lo que le dije pero dijo que no era así no porque estoy respondiendo a la presión intradominal es como decir el cabello blanco de San Martín es el incremento entonces de la presión dentro de la cavidad abdominal por encima de levante su mano virtual levante su mano virtual Peña levantó su mano virtual yo también ¿quién levantó más? es que el host lo tiene barbosa no no si le estoy diciendo que el host lo tiene barbosa entonces ah por eso no va a ver no va a ver la manito le pasa el doctor le pasa el host disculpame está bien gracias mucha tecnología para mí pues estamos en eso gracias ayudarle doctor para ayudarle ah mondaca ya levantó la mano de nuevo mondaca ahora si levantó la mano seguro perdón moncada moncada a ver moncada ya levantó la mano ya moncada abdominal vendría a ser lo que es la elasticidad de las paredes y de su contenido que o sea que supera la presión abdominal normal dentro ¿cuánto es? creo que de 0 a 5 milímetros de mercurio 0 bien ahí dejémoslo ahí nomás Peña seguimos ¿quién otro? a ver Ana Lucía doctor o sea como toda cavidad o sea la cavidad intraabdominal está contenido por órganos y todo o sea entonces todo eso o sea como que tiene existe una presión dentro de los dentro de la cavidad abdominal entonces eso vendría a ser la presión que obviamente o sea es de promedio de 5 milímetros de mercurio pero cuando aumenta es porque hay algo que está produciendo la distensibilidad en la pared abdominal ¿puedo participar? ya un ratito Alondra Mondac perdón Moncada ¿ya se fue Moncada ahora sí Moncada ahora sí Moncada ahora sí se escucha no 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 gracias Moncada no no a ver Alondra en la oscuridad a ver qué nos dice el doctor se está burlando de mí en realidad bueno tenía entendido que la presión intraagdominal digamos que va a estar determinada tanto por la distensibilidad pero también distensibilidad de la pared pero también va a estar determinada por el contenido de la misma ¿pero qué? ¿qué? me imagino presión doctor ¿puede ser la resistencia? bueno sí tensión resistencia elasticidad todas las fuerzas que ustedes creen eso es la presión intradominal pero ¿qué es la presión intradominal? miren algo básico eso es biofísica ¿han llevado biofísica? doctor no es doctor no es lo o sea dentro de la cavidad hay líquido ¿a eso se refiere o a qué se refiere? ¿por qué? o sea medio confuso supongo no o sea presión intradominal obviamente que la presión va a ser ejercida por o sea por lo que por el contenido y por la pared ¿cómo defino yo presión arterial? presión arterial como el aumento de la presión de los valores normales 120 ¿no? mayor de 120 yo te pido simplemente que es la presión intradominal yo digo es el aumento de la presión por las propiedades que me están hablando elasticidad resistencia tensión etcétera etcétera de los valores normales ¿cuál es el valor normal de la presión intradominal? 5 milímetros centímetros de agua o milímetros de mercurio milímetros de mercurio milímetros de mercurio vamos en presión el milímetro de mercurio es hasta 8 hasta 8 hasta 8 entonces yo digo que es presión intradominal es el aumento de la presión del abdomen a mayor de 8 milímetros de mercurio ¿ya? en agua creo que sale como algo de 14 o 15 ¿no? pero el milímetro de mercurio muy bien ¿por qué les pregunto esto? ah y el síndrome de hipertensión intradominal es otra cosa el síndrome es el conjunto de síntomas y signos que nos lleva a aumento de la presión intradominal a la pía a la pía ¿por qué les digo esto? porque para nosotros diagnosticar pancreatitis y pase a cirugía una de las entidades disciplinarias que maneja la pancreatitis nosotros tenemos que definir cuándo va a ser operado cuándo es una entidad quirúrgica se han dado cuenta en toda su exposición ha hablado es una entidad clínica yo les digo entidad clínico quirúrgica ¿no? pero va a llegar un momento en que va a ser quirúrgica ahora mi pregunta viene para todos a ver de nuevo para todos ¿cuáles son los criterios quirúrgicos de una pancreatitis aguda? son tres le voy a preguntar mejor pregunta a ver vamos con hidrogo no hidrogo ya le pregunté no peña ya grandes grandes a ver ¿cuáles serían los criterios quirúrgicos de una pancreatitis quirúrgicos de una pancreatitis aguda son tres criterios quirúrgicos quirúrgicos ya está también la colis es que hay cálculos hay una obstrucción lo que hacen es retirar los cálculos si hay una necrosis si hay un absceso un pseudoquiste de aumento de tamaño y comprime el estómago lo que hacen es entrenarlo a eso se refiere más o menos por ahí me has dicho uno no más uno más o menos uno ¿quién otro? voluntario manos alzadas ni uno sí doctor hay dos manos que han levantado mi compañero Reyes y Moncada y Rosario recién lo veo recién ahorita recién veo mantenga las manos alzadas no lo veo bueno a ver en ese orden a ver cómo han hablado a ver Reyes doctor perforación de vísera hueca esquema intestinal y hemorragia intraabdominal repite repite por favor perforación de vísera hueca isquemia intestinal y hemorragia intraabdominal y también síndrome compartimental abdominal ya bueno más dos criterios ahí ya ¿quién más? ¿quién siguió? ¿puede ser presencia de infección? infección no ¿otro? doctor ha levantado la mano hidró y sí levanta el pase el otro en una necrosis infectada también una necrosis que puede generar un fallo de órgano persistente mayor de 48 horas no no bueno no lo han hablado pero pero más o menos grande ¿doctor el pseudoquiste? complicaciones el pseudoquiste no no bueno voy a hablarlo yo no lo han hablado mucho pero pero lo han hablado en el contexto grande lo ha hablado un parámetro y Reyes ha dicho dos ¿sabes cuáles son los criterios para entrar a la energía de un paciente con pancreatitis? son tres hay hasta cinco pero tres son los básicos primero pía pía mayor de 12 por eso les preguntaba la presión intradominal o sea el famoso síndrome compartamental lo que hablaba Reyes ¿no? un paciente con una presión intradominal es criterio para entrar a la sala no sé qué está pasando en el abdomen pero es criterio porque va a ser un síndrome compartamental está haciendo un síndrome de hipertensión intradominal tiene una pía aumentada por eso les preguntaba la pía ¿ya? primer criterio quirúrgico quirúrgico necrosis por ahí lo hablaron también no sé quién si fue grandes o Reyes necrosis necrosis algunos dicen más de 40% o mayor del 50% o sea quiere decir si tengo un Baltasar según Reyes que habló Baltasar sería un Baltasar un Baltasar E Baltasar E ¿no? más del 40 no Baltasar E tiene más del 50% más del 50% de de ¿no? 20-50 gracias 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 por la corrección entonces más del 40% Baltasar D entonces ya es criterio para entrar a cirugía ¿no? entonces pía alta y necrosis más del 40% van dos y el tercero es necrosis hemorrágica ustedes escucharon la exposición de Ana Lucía donde hablaba que el páncreas está arqueado de arterias arqueado me quiere decir circulado de arterias tortuosas de la esplénica y de la hepática ¿no? bien y ese y ese esa irrigación importante del páncreas hace de que el páncreas libere sus toxinas en este caso inflamatorias y produzca todo el criterio de SIRS y toda la cascada inflamatoria y la falla multiorgánica varios órganos ¿no? principalmente pulmones y riñones ¿no? pero cuando esta necrosis perdón esta lesión local destruye el tejido pancreático también destruye a las arterias y las las abre las lesiona y produce una necrosis hemorrágica entonces cuando el paciente tiene una hemorragia que se está chocando también es criterio quirúrgico ¿ya? los demás criterios que van a es criterio si se suma presión intradominal necrosis más del 40% y hay por ahí un paciente que baja baja nos quiere decir que con esos tres criterios tengo que entrar a la sala para descomprimir el abdomen para dejar un drenaje interno como lo han hablado o para dejar un drenaje externo con ¿cómo se llama? con este drenes mistos hacia afuera ¿no? y sacar todo el tejido necrótico y lavar y lavar y lavar ¿no? entonces eso quiero que quede por favor bien claro porque con esto yo termino la exposición del tratamiento entonces el paciente casi un 20% 15% va a pancreatitis moderada y severa donde estos pacientes son multidisciplinarios ¿no? mayormente son clínicos y a la larga llevan a cirugía y la cirugía tiene criterios para llevarlo a operar el tejido infectado no es criterio quirúrgico no es criterio quirúrgico la necrosis sí que la necrosis lleva a infección sí pero no es criterio la infección para eso estos pacientes de Baltasar C o D ya tienen antibióticos ¿no? antibióticos ¿no? entonces el tratamiento quirúrgico ahora viene mi área tratamiento quirúrgico de la plantatitis aguda es más que todo en pacientes muy complicados que tienen estos tres criterios mínimos por ahí hablaron perforación de víscera muy raro que produzcan perforación víscera pero sí también se considera como un criterio muy raro que produzcan perforación que el doctor está con falla y sea criterio para entrar a operar no no es criterio no es criterio ¿ya? el criterio son esos tres y uno por ahí que podemos considerar el tratamiento de la pancreatitis leve es sin antibiótico por favor sin antibiótico ojo vuelvo a repetir por definición la pancreatitis es un proceso inflamatorio empieza como un proceso inflamatorio y el 80% basta con medidas generales basta con hidratación basta con control de medio interno y el paciente no necesita antibiótico ¿no? a excepción que tengamos un hemorama alterado muy bien ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? hola hola ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? una pregunta este te escucho Peña ya por ejemplo cuando se va a lo que es reanimación con líquidos al paciente ¿por qué no se utiliza el en vez de o sea se utiliza el lactato de Ringer más no se utiliza lo que es lo que es el cloruro de soya ¿por qué doctor? ah ya bueno primero primero quiero decirte que la lactato de Ringer se utiliza poco en el país y lo poco que utilizan lo que poco lo utilizan lo preparan es una combinación que hacen los médicos intensivistas ahí con cloruro ¿no? lo que sí he visto que usan es por solución poli el clítica solución poli el cloruro es un concentrado de electrolitos de sodio y potasio y otros millones más ¿no? entonces para la reanimación hidroelectrolítica lo que tú me quieres decir se maneja solución poli ¿no? o solución poli ¿no? como 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 sustrato general pero hay apoyos como el como el hipersodio el calión o hiper que tiene hiperpotasio o magnesio o que tienen bicarbonato entonces todas esas ampollitas de electrolitos que manejan los médicos intensivistas hacen su cóctel hacen su agregado o aplican horariamente el lactato ringer hasta ahorita me enseñaron a mí también de alumno hasta ahorita no veo usar el lactato ringer por ahí vi usar a un médico de cirugía plástica pero dice que no lo usan porque no no tiene mucho mucho beneficio bueno no soy muy clínico yo no pero no usan el lactato ringer entonces el lactato ringer queda para los norteamericanos sinceramente para nosotros usamos el cloruro de sodio que es el más que usamos en 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 esta rutina y usan las ampollas de hiper sodio hipercalio magnesio bicarbonato si porque yo yo claro en una guía que la guía de minsa decía claro cloruro de sodio y los libros decían pues que no se utiliza mucho eso sino lo que es el lactato por eso tenía esa duda doctora cuando usted sea ministra de salud o sea una jefa de red entonces usted va a pedir a todos sus compañeros que están que te miren y se ríen le piden hagan sus protocolos 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 de nuestra realidad ¿por qué no uso la tartarriera y porque uso solución poliolectrolítica y porque uso cloruro eso lo van a ver cuando ustedes sean médicos hablamos mucho de las cosas de afuera pero no vemos nuestra realidad entonces tenemos que pisar nuestra realidad es como el virus ahora que está pasando nosotros manejamos mucho mejor el virus entre comillas pero manejamos porque como peruanos somos muy criollos que tenemos que manejar lo que tenemos pero ya están saliendo flujos protocolos pero sigue manejándose protocolos norteamericanos europeos etc entonces lo que te quiero decir es que no está mal ese flujo o ese protocolo norteamericano donde lo han leído eso es lo que normalmente pero en Perú no usamos la tartarriera y lo usan son algunos colegas sinceramente en toda mi trayectoria he visto usar a un colega un cirujano plástico que va bien en la unidad de quemado unidad de quemado o sea no usa no he entrado a la unidad intensiva a ver mucho su trabajo de ellos pero yo nosotros rotamos como residentes y vemos que no usa no usan en la tartarriera ¿no? es un ejemplo ¿no? un ejemplo y pero doctor mi pregunta sería doctor y si le llenamos mucho volumen ¿no? mucho volumen porque el cloruro de sodio es volumen no tiene mucho en cambio la solución polio es más concentrado entonces estos pacientes también hay que hacerle reanimación hidroelectrolítica pero le podemos llenar de volumen y le podemos encharcar el pulmón le podemos producir una insuficiencia cardíaca le podemos producir una citis ¿no? entonces por eso los intensivistas usan catéter venoso central para 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 o perdón para saber y dosificar la presión venosa central la presión venosa central entonces estos pacientes son muy invasivos manejan sonda Foley para ver balance manejan la PIA que manejan con con control de la de la presión intradominal manejan la presión venosa central manejan catéter para poder transfundir sangre y manejar los eretrolitos que manejan ¿no? entonces este es un paciente muy complicado en los pacientes complicados es un paciente muy manejado muy complejamente ¿no? pero a tu pregunta el atasio reñero no va ¿no? muy bien ¿otra pregunta? me quedé con dos definiciones que también quedé claro por favor la ecografía no sirve para pancreatitis por favor por ahí hablaron por ahí lo hablaron ligeramente y lo corrigieron la ecografía solamente sirve para diagnóstico diferencial de elitiasis de elitiasis es obvio pero no le hago la ecografía para ver cálculo renal perdón cálculo de la vesícula ¿no? pero no me va a decir la ecografía pancreatitis el gol estándar Sanalucía está que se muere de frío está de sueño no lo sé está medio día sueño el diagnóstico de pancreatitis el diagnóstico de imanes de pancreatitis es es tomográfico entonces clínico laboratorial y tomográfico ¿ya? si tengo dos sospecho si tengo tres definitivo ¿ya? doctor voy a esperar mi tomografía 48 horas 72 horas si tiene la milasa tres veces que el blau Sanpert y creo Reyes tres veces no, no piden la tomografía porque eso va a ser tu foco tu fotografía para poder evolucionar a tu paciente la milasa ah, a ver pregunto como último ¿qué diagnósticos? dígame dos diagnósticos que me puede elevar la milasa más de tres veces ahí está buenas preguntas ¿quién me responde? tiene dos puntos a ver Sanpert y apagón doctor yo doctor yo doctor yo peña dos ya dos doctor yo tres y Alonda cuatro todavía Alonda no se le acaba la batería avancen chicos qué bueno Sanpert te escuchamos avanza ya lo vamos enfermedad por úlcera péptica y isquemia mesentérica también úlcera péptica y isquemia mesentérica isquemia mesentérica ya bueno ya a ver otro ¿quién sigue? salpingitis ¿qué? salpingitis salpingitis bueno dos tres sigue el otro bajen su bajen su mano ¿quién sigue? Mejía enfermedad de úlcera péptica isquemia mesentérica salpingitis ya lo dijo ya lo dijo macro amilasemia ya gracias mejía muy bien gracias te lo dijeron tres doctor yo sí otro yo alondra sí alondra doctor alondra se le fue no aquí estoy me escucha también podría ser insuficiencia renal eh obstrucción intestinal no 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 alondra a ver estoy haciendo hermanito sí ahorita de acá Ana Lucía ¿yutón? ya doctor este podría ser perforación intestinal ulcera péptica obstrucción intestinal o una patología en la glándula bien por ahí se ganó el bono yutón creo y así Ana Lucía dime Ana Lucía y terminamos con hidrobo también puede ser cáncer unos trucos de drenaje pancreático un pseudoquiste y traumatismos también pueden producir aumento de hormonación y luego Ana Lucía ¿qué más? un la colesistitis un infarto pulmonar la cetocidosis diabética también podría gracias la pregunta era la pregunta era ah Reyes también levantó la mano a ver Reyes doctor este agradecer a todo lo que han dicho también una ruptura de embarazo ectópico una cirrosis gracias gracias Reyes gracias algo por ahí van por ahí la pregunta era ¿qué otras patologías aumentaban tres veces más ¿no? la lipasa y la respuesta era ruptura de vísceras y ahí me ponen todos los diagnósticos que ustedes creen alpingitis suéptica ruptura de intestino ruptura de trauma por arma blanca arma de fuego o sea quiere decir que esos pacientes van a tener amilasa super tres veces ¿ya? entonces eso es por favor claro ruptura de vísceras ruptura de órgano lógic órgano sólido no porque el órgano sólido me va a tirar en shock ¿no? como el hígado y el vaso ¿no? más que todo vísceras huecas ¿ya? pero la colisistitis lleva un aumento de la amilasa pero no a tres veces o sea todas las itis van a llevar a inflamación y todas las itis van a llevar a una amilasa aumentada pero no como la pancreatitis ¿ya? por favor van dos preguntas entonces la ecogitomografía que les dejé claro y tengo una duda o sea ¿usted cree que es importante pedir amilasa sérica o sea no rutinariamente pero en caso que haya un abdomen agudo ya que a veces se han operado pancreatitis agudas que no se deberían operar y han terminado los pacientes en UCI cuando pudieron ir tranquilamente con su tratamiento médico mera pregunta Ana Lucía déjalo ahí ahorita dime hidrogo disculpe doctor me olvidé de bajar la mano reyes de nuevo ¿qué pasó reyes? no doctor me olvidé de bajar la mano disculpe ya respondo lo que decía Ana Lucía es una buena pregunta yo pienso que la clínica yo pienso que la clínica es importante y empecé hablando bien claro todos los diagnósticos a excepción de pancreatitis que se diagnostica gracias a análisis laboratorial y automografía imágenes todas las las patologías que van a escuchar son de acuerdo toda la historia o sea yo no voy a yo no voy a operar una pancreatitis de una apendicitis ¿no? yo no voy a operar una vesícula y tiene pancreatitis yo creo que la clínica de vesícula y la clínica de apendicitis es clara yo no voy a operar un paciente que tiene perforación de úlcera ¿no? y lo voy a confundir con pancreatitis la perforación de úlcera tiene una clínica clara y ustedes han visto en el examen físico de este paciente de pancreatitis no es abdomen quirúrgico ah eso también me olvidaba abdomen agudo quirúrgico ustedes han hablado abdomen agudo médico y aquí vienen tres términos que lo voy a dejar como tarea para ustedes dolor abdominal síndrome doloroso abdominal abdomen agudo y abdomen agudo médico y abdomen agudo quirúrgico son cuatro cuatro cosas que tienen diferencias ¿ya? y la clínica de las patologías es vital la historia y el examen físico pero la excepción de pancreatitis es que es un diagnóstico que se va vaciéndose al descarte de otras ¿no? este no puedo pensar en operar una pancreatitis que es inaudito haríamos un problema por eso que la pregunta de Ana Lucía decía doctor le pedí una milasa a los pacientes que tienen una por ejemplo tiene apendicitis y hay pasión de apendicitis ¿tiene la milasa aumentada? sí ¿la tendrá tres veces? no sé yo digo que no no lo tiene tres veces pero la tiene aumentada sí entonces le voy a pedir la milasa para ver si pancreatitis por favor no no ese es el criterio ¿ya? porque la medicitis tiene un criterio tiene un cuadro clínico tiene un cuadro evolutivo y la pancreatitis también tiene otro cuadro evolutivo ¿ya? por favor muy bien gracias a esa pregunta se me iba una a aclarar algo creo era bueno la tomografía ya hablamos del cuadro clínico el tratamiento el tratamiento este paciente como maneja su páncreas exocrino tenemos que dejarlo en NPO el paciente que va a entrar hospitalizado este por ciento NPO manejar su medio interno manejar con aga hidratarlo hidratación endovenosa ya sea con solución poli ya sea con cloro de sodio ¿no? pedirle si el paciente está con una infección pedirle un hemograma mayormente estos cursan todavía con con una situación estéril ¿no? y el antibiótico se utiliza cuando los pacientes son complicados ¿no? y por último un balance de todo lo que tiene o sea todo lo que le agregan todo lo que le introducen tiene que estar controlado con todo lo que ingresa un buen balance un buen balance ese veinte por ciento que pacientes se complican que son moderados y severos ¿no? solamente el cinco por ciento va a UCI y UCI es otro manejo que no voy a hablar ahorita es otro manejo ¿no? bueno no sé si hay otra pregunta vamos a vamos a concluir no sé muy bien terminamos el próximo jueves caso clínico pancreatitis por favor no patinen diciéndome doctor es pancreatitis el caso clínico porque es obvio que es pancreatitis ustedes ¿qué tienen que sacarme? les he dado el camino para que me discutan el caso clínico ¿tienen el caso clínico allá? yo no lo tengo todavía ¿ah? ¿todavía no? no doctor todavía no ¿ya está en el aula? ¿ya está en el aula? ¿ya está en el aula doctor? ah ya gracias voy a verlo voy a verlo no lo he visto todavía ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que yo no voy a evaluar a un paciente a un caso clínico porque me digan que es pancreatitis y el tratamiento o sea lógico esa es la parte de la metodología lo que quiero saber es cómo llego al diagnóstico de pancreatitis ¿qué pido? si tiene problema de estómago como úlcera péptica de repente ¿qué pido? si tiene de repente accidente de haberse agredido de arma de fuego hace tres meses ¿qué le pido? ¿no? ¿cómo es su clínica? hombre o mujer antecedentes de alcoholismo medicamentos etcétera ¿no? entonces esa es la metodología del caso clínico muy bien si no hay otra pregunta entonces nos vamos ¿alguna pregunta final? ¿mejía? ¿alguna pregunta? ¿ya se fueron creo? ¿alcántara? aquí estamos muy bien brazos siguió hasta el final muy bien si ha caído no le he escuchado nada alcántara reyes Doctor, una consulta Respecto al tratamiento Respecto al tratamiento en qué momento se tiene que poner o sea, se tiene que devolver al paciente su nutrición normal o sea, cuáles son los los parámetros quizás o condiciones no sabría exactamente para que el paciente retome el paciente que tiene pancreatitis que mayormente el tratamiento es de una semana así, rígido, NPO y rígido es rehabilitario la alimentación que se nuta rápido entonces se habla de muchos procesos ponele sondas nasogástricas, sondas nasoyonal hacia el intestino delgado o sea, que va y pasee va y pasee el odeno a la segunda porción y vaya al ayuno y demos nutrición para enterar o sea, no hay un tiempo pero lo que sí tengo entendido es que se debe rehabilitar rápido la vía oral, ¿no? mayormente no por la vía oral en la forma de que mastique ¿por qué? porque eso va a producir las enzimas y todo el cascada que han hablado de fisiología sino es darle el apoyo por medio de sondas por apoyo de sondas o sea, el paciente puede seguir su evolución ojo que la pancreatitis no es la evolución de una semana ni dos semanas estos pacientes van de tres a seis semanas ¿no? siguen parados entonces hay que darle nutrición vía sondas mayormente para poder otros hablan de la nutrición para enterar que es muy más más sofisticada pero tiene sus complicaciones ¿no? entonces no tengo una fecha o hora pero sí fecha o momento para poder iniciar la nutrición pero sí se dice que se debe rehabilitar lo más antes posible ni bien pasa por la estabilidad empezar con el tratamiento ¿cómo se llama? de nutrición, ¿no? así es muy bien ok nos vamos hasta luego buenas noches hasta luego doctor buenas noches buenas noches buenas noches ¿no? ¿no? Gracias.